Deja que te venga de correr el tiempo y de espera del reloj Tú serás muy bien, yo seré lo que veo, sé que la de tu corazón Y esa realidad me curaré, soñarte a mi suerte, a soñarte llevaré Tú de tus sueños, yo te besaré, y aventaremos en un barco de más Tú dices, aprende a soñar, aprende a soñar, que en la vida se sabe si se puede pasar Aprende a soñar, aprende a soñar, que en la vida es que no hace patria y su pecho frío ¡Dale, dale! Y si naste tú, como de una nana Así de improviso, me moviste el ritmo, con una mirada Y si naste tú, pero tú me asustó